El pasado 20 de mayo tuvimos la oportunidad de recibir a un grupo de gestión comunitaria del Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona, norte de Santander, quienes quisieron venir a conocer las instalaciones de la Pastoral Social y los programas que desarrolla en bienestar de la población rural de la diócesis de Socorro y San Gil. En el programa establecido para esta pasantía se hizo una presentación general de la historia de la Pastoral Social junto a sus ejes temáticos y el sustento teórico en el cual se basa todo el trabajo que desarrolla la Pastoral Social. De igual manera, se hizo una presentación general de cada una de sus unidades operativas, especialmente la unidad de formación y organización comunitaria, el programa que desarrolla el Instituto de Desarrollo Rural IDEAR, se hizo una visita a las instalaciones del Laboratorio de Suelos y Aguas Peñaflor, donde ellos tuvieron la oportunidad de ver los procesos que se realizan en el laboratorio para analizar los diferentes tipos de suelos y los diferentes tipos de aguas en beneficio del bienestar de la producción agropecuaria y de los acueductos comunitarios de la región. De igual manera, se hizo una visita al Instituto de Liderato Social del Páramo para conocer su historia, la renovación de sus instalaciones y las actividades que todavía en éste se realizan. Tengo representación del Instituto Superior de Educación Rural, ISAR. En este momento me acompaña el programa de gestión comunitaria de quinto semestre. Son estudiantes de quinto semestre que han venido al CEPAD básicamente a dar como un direccionamiento sobre qué hacen, analizar todas sus propuestas, planes, programas y proyectos que de alguna u otra forma benefician como tal sí el conocimiento de los muchachos. Entonces fue una experiencia bastante buena, enriquecedora y bastante de aprendizaje para los muchachos como para mí como docente del Instituto Superior de Educación Rural, ISAR. Para nosotros como Pastoral Social es muy enriquecedor poder compartir nuestra experiencia con otras entidades que quieren y se interesan por los procedimientos que nosotros desarrollamos acá en nuestra diócesis. De igual manera, nos podemos enriquecer con lo que ellos nos pueden aportar especialmente desde la academia para poder fortalecer nuestros procesos y de esta manera seguir construyendo un mundo más justo, más humano y más fraterno para las comunidades rurales de la diócesis de Socorro y San Gil.